muy buenas ha pasado casi un año desde la última parte el juego ha salido de early access eso significa que ya se puede terminar seguimos con la parte 14 de the planet crafter y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita vale como hace tiempo que no juego han actualizado un montón de cosas bueno para empezar estamos en los mamíferos casi el 40% de mamíferos cuando estábamos en los anfibios si no recuerdo mal y ahora sin haber hecho nada con los mismos puntos de terraformación hemos saltado un nivel y luego qué más cosas han añadido generador de portales te permite llegar a restos lejanos donde podrás encontrar objetos únicos vale todo lo anterior ya lo tengo mochila t6 porque la mochila que yo tengo ahora es la 5 vale qué más esto lo tenía también también estos nuevos refugios de animales inserta el adn de las criaturas para generar animales un comedero para animales y una plataforma de extracción se utiliza para reunirse con una nave en órbita me da a mí que ese es el final del juego cuando llega a 5.000 a 5.000 a 5.000 a 5.000 tti puedes crear la plataforma de extracción y yo creo que el juego termina y podemos salir del planeta a ver qué más tenemos por aquí que no haya hecho yo damos sí sí optimizador de máquinas t2 encuentra e introduce fusibles aquí para aumentar el rendimiento de las máquinas cercanas y de aquí de aquí ya lo tengo todo y en este sitio esto es nuevo sintetizador tengo que beber agua sintetizador genético crea el adn de una criatura combinando rasgos genéticos vale o sea puedes combinar diferentes adn es para crear un adn nuevo y luego meterlo dentro del refugio de animales y un cohete esparcidor de animales da un bono de generación global al difundir animales por todo el planeta es lo mismo que los demás cohetes pero con animales todo esto ya lo tengo el jetpack 4 pero depende de los animales así que mira y este es nuevo también extractor genético permite la extracción de genes de multitud de seres vale pues de aquí sacamos los genes en el sintetizador este creamos creamos mezclamos los adn y en el refugio fabricamos los animales no sé si podrás mezclar todo lo que tú quieras habrá que verlo vale tengo que beber agua a ver qué más el mapa también ha cambiado ha cambiado cosa aquí hay una parte de lava esa parte creo que ya la habíamos visto esa parte creo que ya la habíamos visto y esto a ver los chips los chips desbloquearán cosas fijación de planos t2 el mapa pared interior y vengala y tengo que buscar más microchip a ver si desbloquean más cosas vale que tenemos aquí tenemos la mochila t6 pero hace falta cuarzo de blazar y cuarzo de magnetar bueno será blazar y magnetar supongo y obsidiana la obsidiana está en la parte de la lava y aquí tengo el mapa que eso sí lo tengo que hacer con la obsidiana obsidiana y aluminio no sé a ver no 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 vale tengo que ir tengo que ir a la parte de la lava y tengo que crear un extractor de minerales t3 para extraer el lo nuevo que era la obsidiana y tendré que crear un contenedor nuevo para la obsidiana vale pues eso será lo primero barra de osmio bueno bueno podría llevarme varias titanio v ellos no y y o e qué más 2 de iridio y 2 de osmio y con esto puedo crear dos extractores uno va a ir al creo que puedo ir desde la catarata pero antes de esto y hace falta para crear el mapa la obsidiana vale pues tengo que ir primero de verdad pero la catarata y la parte de lava está por ahí detrás comida esta parte ha cambiado tendré que entrar ahí lo hizo después aquí está la lava también tendré que entrar en esa nave que se ve al fondo me voy a llevar alguno y voy a crear aquí un extractor y y con esto me los traerán los drones y esta zona, ya que estoy aquí y tengo algo de comida y tengo agua voy a mirar que hay, hay heridio, pero eso ya tengo de sobra ahí mira, un chip ¿qué más? potágeno T2, potágeno nada, aquí no hay nada ¿el agua se puede beber? ¿o es el mar? se puede beber, aunque sea del mar se puede beber esto, rasgo genético, insértalo en un sintetizador genético para crear una nueva criatura, mira, me lo llevo esto tendrá una entrada no veo ninguna entrada pero seguro que se puede entrar vale, esta es la sala de mando, esta nave ya la he visto no esta precisamente, pero este modelo ya lo he visto hay otra estrellada por ahí se entra por ahí, por la sala de mando esto huevo de rana huevo de rana lava estas ranas no las tengo vale, me la llevo vale, en esta parte sí había estado aquí que es lo que había titanio, todo esto es titanio obsidiana, ah mira, otro chip la obsidiana ya no me hace falta nivel de comida abajo estoy buscando si hay alguna cueva o algo por aquí porque hemos visto que hay cosas a ver, aquí está fusibles que no los puedo construir al menos no por ahora el optimizador de máquinas T2 sí que hace falta obsidiana, vale y el extractor genérico aquí está cuarzo de blazar cuarzo de pulsar y cuarzo solar eso tiene que estar en algún sitio esos cuarzos y tienen que estar en las zonas nuevas y tiene que haber cuevas o algo así donde estén esos cuarzos pero vete tú a saber no 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 Ya está. En esta cueva, no. No, no es una cueva. No, esto no me vale. No, no, no. 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 A ver, decodifica microchip, linterna T3 y otro, fijación de planos T3. Vale, aquí voy a dejar el motor, placa de circuito, a ver, los huevos de rana son de 500%. ¿Y estos cuántos son? De 300, así que estos son mejores. Vale, aquí debería colocar peces. ¿Qué todavía no tengo? No, sí, sí que tengo, sí que tengo peces. Vale, los huevos de estos de rana creo que me los voy a cargar. Al que más puedo crear el microchip del mapa. ¿Dónde está el aluminio? Estaba por aquí. Dote aluminio. Vale, tengo el microchip del mapa. Ahora puedo mirar el mapa en cualquier sitio. Otra cosa que tengo que hacer. La obsidiana. Le tengo que fabricar. ¿Dónde estás? Una taquilla con 3 de hierro. Vale, obsidiana y le voy a decir que traiga la obsidiana hasta aquí. ¿Qué más puedo fabricar ahora? Fijación de planos T3. No puedo porque hace falta los cuarzos estos que no sé cómo se hacen. Pero este sí, por ejemplo. Cobalto, osmio, magnesio, aluminio. ¿Cuánto hacían falta? Fijación de planos T3. Y superaleación. Permite fijar una receta de fabricación. Haz clic derecho. Vale, o sea que yo si quiero fabricar esto, le doy al botón derecho y me aparece arriba. Aparece aquí. Vale, comedero para animales lo puedo construir. El refugio también lo puedo construir. Pero no tiene sentido. Hasta que... Aquí no puedo usar el extractor genético y el sintetizador genético. Pero para eso hace falta los cuarzos estos que no sé dónde están. Vale. Vale. utilizador de máquinas encuentra e introduce fusibles aquí para aumentar el rendimiento de las máquinas cercanas para el cito fusibles y dejar la obsidiana aquí y los vientos me lo dejo aquí me quedo con el extractor de minerales por si encuentro algo vale, ¿qué más? la mochila no la puedo hacer todavía aquí hay algo nuevo la bengala úsala para iluminar lugares con diferentes colores ¿y eso de qué me sirve? vale, aquí está la obsidiana pero pero no veo los cristales en ningún sitio vale, yo creo que toda esta parte es nueva también toda esta creo que también puede que estén por aquí vale, puedo ir yo tenía ahí está dentro de la roca esto es lo que pasa cuando cuando juegas en un juego de early access que te cambian las cosas yo aquí tenía una cabaña un cuarto y creo que ahora está dentro de la roca porque claro, esa roca no estaba antes ahora sí vale, ¿dónde puedo saltar? desde el azufre oh, superaleación no, superaleación está más cerca al menos esto no está lento de la roca todo esto también ha cambiado es una especie de pantano antes no estaba así ahí está dentro de la roca vale, pues eso se acabó ahí se queda yo tendría que llegar al norte esto es uranio todo esto es uranio todo esto también es nuevo antes no era así ay, espera, espera es esto cuarzo de blazar mira ya tenemos uno ya tenemos el primer sitio otro cuarzo nuevo voy a crear un extractor si me deja crear un extractor aquí dentro no, me va a dejar vale, ¿fuera? justo fuera de la cueva ahí me deja lo acabo de ver durante un momento se... ay ay vale, ahora eh, no no se puede y estos son cuarzos de pulsar mira, ya no los tengo que fabricar ahora están aquí y ahora sí se puede hacer aquí sí se puede ah, no se puede pues no a lo mejor hay un extractor de mineral de mineral de cuatro que sí puede extraer los cuarzos pero mientras tanto me los tendré que llevar a mano huevo de rana genéricos vale, eso se ha desbloqueado no llega no llega no llega, no se puede viene a haber una manera de de extraer los cuarzos de aquí seguro rago genético crochet y me voy a llevar todos los que pueda de cuarzo yo yo me Vale, otro motor de cohete y que más La parra dios mío, ¿o no? Aquí Es aquí, aquí hay otra cueva La parra deos mío, ¿no? La parra deos mío, ¿no? Vale, tengo que volver Hielo Vale, sigue habiendo hielo La parra deos mío, ¿no? Vale, detrás de la cadarata no habrá nada, ¿verdad? Y aquí hay más Estos son de magnetar Vale, ¿cómo tengo que volver? Claro, por eso, claro, no se puede encoger No puedes usar el extractor Porque no aparecen en el mapa Todo lo que me aparece en el mapa así Se puede Puede usar un extractor Si no aparece, no lo puedes usar Así que como no están aquí No han aparecido Los cristales No se pueden Entonces son los que hay Nada más Vale, nada, voy a volver A ver, a ver si puedo No lo dice aquí No sé si voy a poder construirme la mochila Que tiene más huecos Para llevarme más cosas No sé si voy a poder construirme la mochila Aquí Tengo que avanzar un poco Esta es la cueva Vale, obsidiana Tengo que crear Voy a soltar aquí Esto, esto Desensamblaje T3 Es más Vale, me voy a llevar hierro Y voy a crear, por ejemplo, aquí Voy a poner Cuarzos Voy a soltar ahí los cuarzos Que no sé Es si voy a poder A ver Se puede decirle Bueno, podemos decirle a A los drones Voy a comer No, claro Es que desde aquí no se puede Bueno, espera, espera A ver Puedo decirle Puedo decirle desde aquí Ay, me cuarzo Sí, están aquí Vale Voy a buscarlo ellos Aquí hay algo nuevo también Que es Tejido inteligente Eso es nuevo también Vale, pues no sé si poner cuarzos ¿O es que van a ser muchos? Cuarzos Uno Cuarzos Dos Y aquí le voy a decir Que traiga, por ejemplo Estos dos Que serán Los de pulsar Y los blazar Y en este le voy a decir Que traiga Los magnetar Los quasar Y los solar A ver si me los traen Vale, que más Vale, la mochila Magnetar y blazar Blazar tengo Los magnetares No los tengo Vale, este está fabricando Te le voy a decir Que dejé de fabricar ya Porque Y los está fabricando Porque los está vendiendo Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es que no traiga aquí Estos cuarzos Los pulsar No los va a traer aquí Solo los blazar Y también Los magnetar Y de aquí Voy a quitar Los magnetar Y solo voy a poner Quasar Y solar Y ya está Dos en cada uno Y el otro Y el otro Se van a ir guardando aquí Aquí O aquí Dronte 2 Vale 12.000 12.000 fichas Y yo tengo ¿Cuántas tengo? 1.700 Vale ¿Qué es lo que vale más caro ahora? Las células de energía de fusión ¿Son difíciles de construir? Aquí no ¿Dónde está? Aquí está Tres cuarzos de pulsar Obsidiana Y dos de osmio Pues No estaría mal Vale La obsidiana Lo traen Lo Ya me está cayendo un metro Torito La obsidiana Lo traen Los Los Trones Y son infinitas Así que Podría Decirle Que fabrique Pélulas Ligeras Hay 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 No. Vale, a ver. Necesito... un barzo de pulsar. Vale, necesito... osmio... que no sé si lo estaba trayendo aquí. Y voy a seguir. Necesito... obsidiana. Sí, también lo puedo traer aquí. Vale. La obsidiana, le voy a decir que no lo traiga a este punto. ¿Y ahora? Ahora hay que dejarlo solo. ¿De dónde iba? Vale. Y luego... habré que cambiarlo de aquí. Te hay que quitarlo. Y hay que decirle que venda... ¿Dónde estás? Aquí. Célula de energía. No, submistro no. En demanda. Célula de energía. Célula de energía. Ya. Mira. Va a ser más fácil. Que me lleve todos estos para acá. Ahí está. Y empieza a construir. Ahí está. Bien. También hay que... Tener. Si... Tener. Tener. No. Lo... Buen. Tener. Lo... Tener. Lo... 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 Vale, el osmio es lo que va a ser más complicado, ¿verdad? Aunque no debería serlo, pero... Pero ¿dónde tengo? Osmio, ah, está aquí, aquí hay mucho. Vale, no sé si lo estaré diciendo mal porque no me está trayendo ninguno de estos dos. Vale, ¿qué más puedo construir ahora? Fijación de plano 1, ya lo tengo, ¿verdad? Sí, y el 2. También lo puedo construir. Alto magnesio... Lo puedo sacar de aquí, fácil. Osmio, cobaltión y magnesio. No, 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 magnesio creo que había allí. Vale, ya tengo el 2. Permite fijar más recetas. Y el 3 será lo mismo, ¿no? Más recetas. ¿Qué más? Un micro... Linterna T3. Pero necesito los cuarzos solares de esto. Mochila T6. Tampoco lo puedo hacer. Vale, voy a soltar esto aquí. El deliridio ahí. No. las larvas estas las voy a tirar por todas partes era fuera el champiñón a ver la comida era judías y miel no en las champiñones con nada voy a soltar aquí el champiñón días 2 de miel y me llevo ya comida y ahora me voy voy a llevar las células de energía yo espero que los cuarzos estén estén viniendo lo estén recogiendo porque si tengo que ser yo el que los recoja mal rollo me demanda sí sí aquí hay uno claro pero es que los no no está bien suministro aquí hay un dron que está suministrando cuarzo de pulsar debería crear más drones cuántos drones tengo 14 bueno voy a ir a a meterme dentro de la nave que está detrás de la catarata dónde era por aquí creo que estaba por aquí estaba yo no 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 ¡Suscríbete! Vale, a ver, primer pasillo. Obsidiana, que no me hace falta, así que ahí se queda. Vale, las puertas están cerradas. Para eso sirven las células de energía. Si encuentro dónde colocarlas, puedo abrir esas puertas. Mil fichas, cuarzo de pulsar. No me hace falta los motores si los quiero. Los cuarzo, bueno, me los voy a llevar. Yo vine por aquí, yo vine por aquí y me fui por ahí. Ahora, por ejemplo, aquí. Otro motor. Otro cuarzo. Y más puertas cerradas. Otro chip. Motor. Mira, un cuarzo de quasar. A lo mejor puedo hacer algo con él. No sé si con uno me bastará para fabricar algo. Vale, a ver. Bien, por ahí. Voy por aquí. Y luego fui por aquí. Y por aquí me falta aquí. Mira, aquí. Son tres. Vale, con eso abro algunas puertas. Placa de circuito, motor, motor, rasgo genético. Y de aquí, nada. Otro motor. Bien. Teniendo fecha. No puedo pasar. Sí, ahora sí. Así estoy lleno A la salida Malta ir por aquí No hay nada Vale, yo creo que voy a volver Voy a guardar todo esto Y tendré que regresar Porque falta Ya que he abierto Las puertas, hay que ver qué puertas Es abierto Y qué hay dentro Sonido 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Aquí ya entré? Ah, pero aquí no No hay nada No hay nada Vale, aquí había una puerta Entonces, esta puerta estaba cerrada Y esto también Caja fuerte grande Anda Fichas, fichas Placas de circuito Más fichas Raco genético Cuarzo Dos fusibles Multiplicadores de producción Y uno multiplicador de energía Vale, me... Me vale Ahora puedo subir por la otra escalera Que no me acuerdo dónde estaba Ah, mira, otro chip Que no sirve para nada por ahora Esto ya lo activé Esto ya está Esto también Aquí Vale, esta está abierta Y esta también Yo creo que esta no Aquí ya había entrado Placa de circuitos Obsidiana Cuarzo de pulsa Y nada más Y aquí Cuarzo de pulsa Placas Y obsidiana también Un motor Y nada más Creo que ya he mirado todo Todo lo de la nave Yo creo que esta nave Ya la he mirado entera Dos escaleras Y ya está Bien Faltaría Esta nave Que está aquí Ahora lo haré Pero quiero ver Qué pasa con los cuarzos Pero ¿Por qué no se los está trayendo? A ver En esta parte de aquí No ha estado No sé si ir Dejarlo todo Luego volver O mirar primero Si hay algo Y si lo hay Ya Ya vuelvo más tarde A ver Esta parte Si es nueva Las ranas No las había visto Antes Creo Estas sí Estas ranas Son nuevas Pero estas Placas de circuito Lo único No las Otro motor. Vale, si encontrara huevos de estas ranas azules para ver el porcentaje de mejora, placa de circuito, motor y cuarzo de quasar, mira. El otro mío está lleno, ya no puedo, tendría que volver. Vale, esto se junta con el meteorito. No sé si he entrado aquí alguna vez. No, yo diría que no. Huevos de rana genérico, no, los genéricos no me valen. Tampoco. Yo tenía aquí, ahí arriba, tenía un transportador. Vale, si no es aquí es dentro de la cueva, en algún sitio de por aquí está. Tampoco 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 esto ha cambiado totalmente esto ha cambiado totalmente ah, no puedo volar esto dónde va ah, mira, por fin lo han arreglado ahora, cuando está debajo del agua sí se gasta el oxígeno ¿y aquí? nada, porquería vale, ¿y todo esto? anda, ya voy a volver ahora me he perdido, ahora ya no sé cómo puedo subir me voy a ahogar, me voy a ahogar, ya verás al menos puedo ir a respirar, pero no tenía que haber traído oxígeno, pero no lo sabía y lo sé, me voy a ahogar ay, mira una salida, no te mueras justo vale esto es un bioma que se llama cenote y no puedo volar y necesito una llave, ¿verdad? caja dorada detector de llave de guardián usa esto en la pantalla de los planos para desbloquear un nuevo plano ¿qué puedo tirar de aquí? el hierro tiro el hierro me llevo esto queremos sobrevivir esperar una muerte segura no es desinterés es suicidio autodestrucción algunos de nosotros hemos optado por irnos antes de lo inevitable dejar atrás la destrucción y a nuestros amados que piensan que el destino es más poderoso que la elección si quieres venirte a nosotros usa este chip para encontrar 10 llaves escondidas que dejamos en este planeta y colócalas en una cápsula de extracción ese va a ser el final del juego entonces la cápsula de extracción vale no sé si voy a poder salir de aquí ¿qué nos deparará el futuro? ¿cuál es nuestro destino? creemos que podemos sobrevivir encontrar otro lugar construir una nueva colonia una vez más como ya lo hicimos hace mucho tiempo podemos volver a hacerlo a nuestras hermanas, hermanos, madres, padres compañeros lo sentimos pues creo que no hay salida por arriba no hay salida ay, ay, ay que no atraviesan el suelo a ver por aquí está prohibido volar porque si no podría salir por arriba o entrar por arriba vale, a ver si no me muero al salir lo que voy a hacer es grabar porque si llegué hasta aquí se puede salir de la saga no hay salida vamos a ver fruta ¡impeantos! 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 no hay salida no hay salida De todas formas debería volver Para entrar ahí A ver qué hay A ver qué hay Vale, a ver La entrada está Por aquí Vale, solo tengo que llegar A donde estaba el El meteorito Que no sé por qué lo quitaron Pero bueno, voy a entrar por esta parte Vale, ahí está el meteorito O estaba Pero yo no entré por ahí Yo entré por esta cueva Pero es más fácil por ahí Yo entré por ahí Vale, pero yo recuerdo Que por aquí había una cueva que conectaba Vale, por aquí había una cueva que conectaba con esta zona de aquí Esta Vale, y yo tenía aquí un transportador Vale, entonces decía de decodificar Detector de llaves de guardián Vale Es un plano Que no sé qué hago con él Está aquí Está aquí Hace falta dos cuarzos solares Un magnetario plaza A ver Vale, voy a soltar aquí todas estas porquerías No, estos no El whatsapp Ahí Vale, los pulsar Me los voy a llevar hasta aquí No cabe Tampoco cabe aquí No va a caber en ningún sitio Vale, ahí mismo Y ahí Por ejemplo Claro Es que hay un problema Si se llena de obsidiana Esto es una tontería Hacer esto no tiene sentido ¿Dónde está la obsidiana? Aquí Si lo lleno de obsidiana Ya no entra más A ver ¿Me puedo llevar el osmio? ¡Gracias por ver el большое recruiting! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! vale ahora este dios mío el de comida bajo le dijo que traigan aquí el cuarzo donde está aquí estaría al revés y aquí sería y diana y el obvio no lo tenía que haber puesto allí y los míos me hace falta que hagas me he llevado el que no era el uranio me lo voy a llevar vale yo creo que así así me vale el cobalto el uranio lo puedo dejar aquí el cobalto lo puedo poner aquí no cabe todo vale y estas cosas se están llevando hasta aquí verdad por qué no por qué no los estoy sacando me da miedo a ver no sólo hay que pedirlo sino hay que permitir que salga ahí ahora sí a los fusibles no está lleno no me está trayendo nada voy a comer no 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 No, 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 no. Vale, creo que voy a volver a la parte, al cenote, para terminar con esa zona. Tengo que ir... A la ceolita. Vale, luego... Creo que era por aquí. Sí, era por ahí, era por ese lado. No, no, no. 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 No, no me he equivocado. No, esto no es... Esto no es... A ver donde era... Es aquí. Vale, si me meto hacia el este... Y a por aquí. Pero yo creo que tengo que ir hacia el sur. No. No, estoy yendo al lado que no es. Tiene que haber una cueva... Aquí que esté bastante escondida. Esta... Va a ser esta. Va a ser aquí. Vale, aquí está. Y luego desde aquí... Por ahí arriba, ¿verdad? Mira, otro fusible. Eso sí me interesa. Mira, otro fusible. Eso sí me interesa. Vale, voy a guardar por si acaso. Vale, voy a guardar por si acaso. Y por aquí hay otro camino. Ah, vale. Sí, este ya lo había visto. Ah, vale. Un calentador T3 que puedo desmontar. Una placa de circuito. Un calentador T3 que puedo desmontar. No hay nada realmente. No me rendiré. No me dejaré llevar por este planeta frío y polvoriento. Buscaré en todas partes. Incluso cavaré bien hondo para encontrar recursos que me permitan salir de este infierno. Necesito encontrar materiales para fabricar un cohete y construir una plataforma de lanzamiento. Sin una multiherramienta todo requiere mucho tiempo, pero tengo que prevalecer. No me rendiré. Vale, pues... Sí, nivel de oxígeno bajo hay que salir de aquí. ¿Por qué va esto tan rápido ahora? Aquí ha pasado algo. Va demasiado rápido. Ha muerto. Ha muerto. Vale. Creo que puedo salir... Y cargar... No sé por qué iba tan rápido el oxígeno se gastaba tan rápido, eh. No es normal. Ey, ¿por qué está aquí? Yo no lo grabé aquí, eh. Creo que ahora el juego se comporta de manera diferente en cuanto a las grabaciones. Me sobreescribe mi partida de manera automática. Y eso no está bien. Vale, ahora va lento, ¿ves? Ahora el oxígeno no ha ido tan rápido como antes. No entiendo por qué antes sí. Mira, cuarzo de magnetar. Otra placa de circuito y ya ni nada más. Mira, cuarzo de magnetar. Vale, pero no me basta. Necesito encontrar el sitio donde están esos cuarzos. Así que lo que voy a hacer ahora... A ver, aquí nada, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es ir otra vez donde estaban todos los cuarzos antes. A ver si en esa zona están los demás cuarzos. Sería sentido de que estuvieran allí todos juntos. En las cuevas. Eh, no, por ahí no era. Ya me sobra espacio. A ver el hierro de ahí. Aquí. Las placas las puedo colocar aquí. El cuarzo. Aquí. A ver. Tengo uno de los azules, ¿verdad? Sí. Uno de... Espera. Uno de estos y uno de estos. Más. Una de obsidiana y una placa de circuito. Placa de circuito y obsidiana. Vale. Mochila T6. Uf, tengo un montón de espacio más. Ahí está. Voy a soltar aquí. El iridio. El iridio. Esto ya no lo necesito. Voy a dejar esto aquí y esto aquí. Esto sí. Y el osmio... Vale, los cuarzos están aquí. La obsidiana está aquí. Y el osmio está aquí. Falta solo traer... Los cuarzos, nada más. Vale, vamos a ver. Ahora voy a ir... A la superaleación. Vamos a ver. A ver si encuentro las cuevas. Todas. Todas las cuevas. Me faltaría ir... Por toda esta zona. Bueno, he estado por parte de esta zona. Pero no por aquí. Por el final creo que no estuve. Y creo que van a estar por ahí. Aquí, por ejemplo, ahí... Pero no entiendo por qué... Por qué no los recogen los... Los que los... Los drones. No recogen esto. Hay que llevar a mano. No voy a... No voy a llevarme más placas de circuito porque tengo un montón. Y aquí. Un barzo de magnetar. Mira. Mira. Vale. Falta... El amarillo, que era el de los soles. Y el otro, no me acuerdo qué color tenía. ¡Gracias! Vale, voy al revés Vendría bien Un icono para saber dónde estoy Y en qué dirección A qué dirección estoy mirando Bueno, está arriba La brújula está arriba, pero Estaría bien tenerlo en el mapa Vale, yo quiero ir Al oeste No, al este, por aquí Eso es uranio Todo esto es uranio Esta es la cueva que vi antes No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No Pero no a ver por aquí a esto ya lo vi también ¿y dónde estaba el hielo? el motor, el motor ese me lo llevo pues por aquí no hay cuevas, no hay ninguna toda esa parte ya había estado sí, todo este trozo ya había estado el de abajo, el de arriba aquí no plano genérico no, no, no ¡Gracias! 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 Vale, aquí ya estuve. Pues no sé dónde estarán los otros pulsar, los otros guarzos. ¡Gracias! 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 Bueno, estos son los verdes. Falta los amarillos entonces, a lo mejor están cerca. Vale, todos están cerca. Vale, todos están cerca. Vale, están por esta zona todos. No va a ser nada fácil encontrar esta cueva después. No va a ser nada fácil encontrar esta cueva después. ¡Gracias! 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 Menos mal que el resplandor se ve desde lejos, eh. ¡Gracias! Vale, ahí está el verde. Ahí arriba hay azules. ¡Gracias! 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 ¿Y los amarillos dónde están? Tenemos tres El que no se puede Este no se puede ¿Y dónde están los amarillos? Es raro, si hay tres que no esté el cuarto por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene que estar por aquí también Pero bueno Quizá debería volver soltar lo que tengo y ver que puedo construir con lo que ya tengo ¡Suscríbete al canal! 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 Ay no, esto es uranio, no lo quiero Que se quede Que se quede Vale, más cuerzos Esta cueva es grande ¿No son amarillos? Mira, mira dónde están los amarillos Están en la cueva grande, en esta Lleno, voy a soltar el uranio Y me llevo uno de cuerzo Vale, pues esta aquí En esta zona de aquí, están todos Deja, vamos a ver Desejamos No, no, no No, no ¡Gracias! Vale, yo tendría que llegar hasta aquí. Vale, a ver, me he ido demasiado... sí, me he pasado. ¡Gracias! Vale, ¿dónde está...? Aquí había uno. El de la azufre estaba ahí. Mira, este mismo. A ver... Y tengo estos y estos... y aquí coloco... todos estos. Y estos también por si acaso me hacen falta. Vale, a ver, ¿qué puedo construir ahora? Esto es lo primero, el detector de llaves. Dos solares, un magneto, un blacer y una placa de circuito. Dos solares... Uno de estos, uno de estos... y una placa de circuito. Y lo coloco aquí como detector de llaves. Lo detecta cuando esté cerca de la llave o me lo pone en el mapa. ¿Cómo funciona esto? Equípalo y explora el mundo para encontrar estructuras ocultas de los guardianes. No aparece en el mapa, ¿no? No. Simplemente tengo que ir por ahí dando vueltas hasta que encuentre cerca algo y me dirá por aquí. Aquí cerca hay algo. ¿Qué más? Fijación de planos T3. A ver... Uno verde y uno azul. Mira. Ah, ¿por qué el T2 no lo tengo hecho? El T2 no lo tenía hecho. Ah, ya lo tengo, el T3. Ya lo tenía. Mira. Y ahora tengo que beber agua. Vale, de aquí creo que ya no necesito nada. Está todo hecho. La linterna, ¿no? La linterna T3. Dos de los amarillos. Tengo que volver a buscar amarillos. Vale, ahora tendría que hacer ya los extractores genéticos, el sintetizador genético, todo este tipo de cosas. El optimizador de máquinas también. El generador de portales. También lo puedo hacer. Vale, pero eso ya lo haré en el siguiente vídeo. Así que... ¡Hasta luego!